¿Cómo están amigas, amigos de Alerta Chiapas? Qué gusto saludarles esta noche. Estamos iniciando el año con problemáticas heredadas desde el pasado dos mil veintiuno. Bueno, pareciera que se había extinto, pareciera que ya no iba a prestar su servicio en Tuxtla Gutiérrez, la empresa Uber, como se había anticipado, ante el hostigamiento y el embate de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que aseguraba en un no claro reglamento de tránsito, de movilidad, en el que todos los transportes, incluso los privados, tenían que ser concesionados para poder prestar servicio a una plataforma como Uber. Como pueden ver en esta imagen, sí hay Uber en Tuxtla Gutiérrez y son todos estos hombres que, por temor a represalias, hoy no pueden compartirles su rostro. Pero sí el testimonio de lo que ha sucedido, porque fueron prácticamente emboscados, les han tendido una trampa a la Secretaría de Movilidad y Transportes y hubo un detenido más. Van dos en Tuxtla Gutiérrez, dos prestadores de servicio de Uber, detenidos en Tuxtla Gutiérrez, uno más en Tapachula, y le fueron retiradas sus unidades. Así que comprenderán ustedes que para evitar que la Secretaría de Movilidad y Transporte, no es de extrañarse la manera de actuar, para evitar que los casen, como lo está haciendo la Secretaría de Movilidad y Transporte, hemos decidido, pues por seguridad de ellos, por integridad de ellos y su patrimonio, que son los vehículos, el no compartir su rostro y mucho menos las placas de las unidades con que circulan. Pero sí nos van a compartir lo que ha sucedido el día de hoy. Mi estimado, cuéntenme qué pasó el día de hoy. Bueno, desde el día de ayer un compañero de nosotros, que es socio conductor de Uber, abordó a una usuaria, lo que nos comenta, y allá por el 28 de febrero, que se llama la avenida, de agosto, perdón, pues unos objetos que nunca se identificaron, ya estaban listas las dos patrullas, una por atrás, otra por delante y una grúa delante, hicieron que se detuviera, se basó del vehículo y ni más ni palabras, pues levantaron seguridad. Este, pues le llevaron a su unidad, le hicieron una infracción de una serie de multas, infracciones, y pues hasta ahorita no tiene razón de su unidad, más que prácticamente, pues es la Secretaría de Administración y Transporte. La ficha, la multa que quedó escrita, especifica que estaba prestando un servicio de taxi sin el servicio de placa, cosa que me resulta un poco incoherente, toda vez que el servicio de Uber puede considerarse, o está considerado dentro de los servicios de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, de manera legal, ¿qué medidas van a tomar ustedes y cuál es la petición que hacen a las autoridades competentes? Pues así como ellos, nosotros también tenemos familia y pues que nos dejen trabajar, ya que estamos trabajando de manera honrada, no le estamos quitando en el trabajo a nadie, más que nosotros mismos, con nuestras unidades, queremos trabajar libremente, estamos pagando impuestos, cada uno de nosotros, nuestros compañeros, está pagando impuestos hasta el SAT. Creo que eso es importante que nos mencione, ¿cómo pudieron ser operadores de Uber? ¿Cuáles son las condiciones que han tenido que cumplir? ¿Y qué los hace diferentes del servicio tradicional de taxi? Pues nosotros no damos mochadas a nadie, ni a gobierno, únicamente estamos pagando nuestros impuestos y por cada usuario que nosotros tenemos, pues la aplicación nos descuenta prácticamente lo que se va al SAT. Sí, y para darnos de alta, pues tenemos que tener nuestro registro federal de contribuyentes. ¿Cuál ha sido la respuesta de los usuarios que han atendido? Pues muy favorables, se sienten con mucha seguridad, prácticamente pues tenemos muy buena calificación por parte de ellos, de hecho en algunas ocasiones prácticamente nos felicitan y que ojalá haya más, ya que a veces pues no nos damos abastos pues por tantos usuarios pues que nos solicitan. En octubre inició a operar la plataforma, ¿desde entonces ustedes han prestado el servicio? ¿Han tenido que detenerse y cómo ha sido salir a trabajar con la zozobra de que están siendo cazados? Pues prácticamente pues ahora sí que entre nosotros nos tenemos que organizar, nos informamos si hay algún retén, tenemos temor ahora sí de que nos vayan a quitar nuestras fuentes de trabajo que son nuestras unidades, ¿no? Bien, pues la situación que prevalece es, y sigamos todos de espaldas, les voy a comentar, solo me retiro para que la audiencia de Alerta Chiapas vea que el número de operadores de Uber ya comienza a ser considerable, que los servicios que estaban brindando o que han estado brindando han sido muy bien recibidos por los usuarios. Por otra parte, me encuentro aquí presente en donde están ellos y junto con ellos sus unidades, miren, no se trata de cuestionar a todos los prestadores de servicio de transporte público, pero la mayoría de las unidades pues cumplen estas condiciones que establece una plataforma como Uber. Para recapitular, ¿qué sucedió? Hoy fue detenido, perdón, recientemente fue detenido un operador más, le quitaron su vehículo y la boleta de infracción asegura a quien la redacta que estaban prestando un servicio de taxi sin contar con el permiso correspondiente, la concesión correspondiente. Ojo, Uber no es un servicio de taxi, es un servicio tecnológico a través de una aplicación tecnológica y evidentemente opera de maneras distintas. Lo que se ha visibilizado es de nueva cuenta este hastío que tiene la Secretaría de Movilidad y Transporte contra estos prestadores de servicio del transporte privado, que no es lo mismo que la batalla que no ha encabezado contra el pirataje y el sinfín de unidades toleradas que existen no solo en Tuxtla Gutiérrez sino en todo Chiapas. Les repito, ¿por qué estos hombres de espaldas? ¿Por qué cubriendo las unidades? Porque están cazándolos, porque no les permiten operar. Entonces evitamos que los reconozcan, evitamos que puedan ver las placas de circulación de las unidades y con ello que sean acechados. Cazados, como esta trampa que les tendieron, que suponen también la usuaria que solicitó el servicio, estaba de acuerdo porque, o era parte del plan porque inmediatamente que abordó fueron interceptados por patrullas según nos indican y pues ya estaba todo listo para que fueran infraccionados. Creo que no hay más que agregar que poner en evidencia la cacería que está emprendiendo la Secretaría de Movilidad y Transportes contra el servicio de Uber que sí, sí está prestando servicio en Tuxtla Gutiérrez como se anticipó pero con miedo, con reserva, con zozobra de poder perder su patrimonio. Soy Ayacordones, vamos a agregar algo más. Solicitamos a la ciudadanía Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas su apoyo, por favor, el apoyo y que vea el gobernador de Chiapas que pues Uber está prestando buen servicio. Y no somos chilangos, somos chiapanecos. Son chiapanecos, no son de otros estados, muchos que seguramente cuando nos los encontremos seguramente diremos, bueno, pues es algún familiar, algún conocido. Al final de cuentas esto se volvió una fuente de empleo. Chiapanecos que temen a las autoridades y que lo único que buscan pues es tener una fuente de ingresos. Bien, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Alerta Chiapas. Soy Erick Ordoñez, nos vemos en resumen.